Una taza de arroz, un poquito de elote, dos tazas de agua y le voy a poner poquita sal. Esta tilapia solamente sazone con sal de ajo y pimienta por ambos lados. Para el empanizado voy a estar usando este, me gusta porque ya viene sazonado. Vamos a pasar nuestra tilapia por huevito, la pueden pasar por harina, pero yo la verdad nunca lo he hecho así, pues siempre me sale bien el empanizado. Hay que asegurarnos de que todo parejito, que quede parejito. A freír. Con mucho cuidado vamos a volcilarlo. Y así nos vamos con todas. Aquí puse una base de arroz con granitos de elote, le voy a poner una tilapia empanizada. Le voy a poner otra para que no diga que no lo quiero. ¡Gracias! ¡Gracias!